Hola, estamos aquí, hemos venido para hacer un servicio de reproducción. Estamos muy satisfechos con el trato que nos ha controlado la empresa. Veníamos simplemente a imprimir y nos han ofrecido todo un arsenal de herramientas y de servicio que nos ha resultado fantástico para obtener un producto mucho mejor de lo que inicialmente esperábamos. Muy contentas. Gracias.